Nos vamos a presentar, pero por la premura del tiempo, vamos a decirle cada uno nuestro nombre. ¿Lo doy bien claro? Vamos a... Bueno, ya salió una chica, por ahí le pusimos el mundo de la turma, después tiene el nombre para recordarle una cinta. Más adelante nos vemos ahí. Vamos a iniciar con una zarzuela. Ahora, la jota de esta zarzuela se llama Te Quiero Morena. ¡Un palabra más tradicional! ¡La cultura increíble! Te Quiero... Morena... Te Quiero... Todo se quiere a la gloria, todo se quiere al cielo, todo se quiere a cantar. ¡Ale! ¡Ale! ¡De Quiero... ¡En la gloria, todo se quiere a cantar. ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!